Desde el día en que te mide Ibas bien acompañada, ibas con él de la mano De repente te reías, de reojo me mirabas No es mi gran amigo él, pero claro lo conozco No suelo ser aquel que no le importa con quién Trato de ser respetuoso Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero, te lo juro Te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto por ese suertudo Y si no fuera un caballero, te robaba y no un beso sino toda la semana Para hacerte el amor hasta que te cansarás Pero soy un caballero y mejor Mejor no te digo nada Y esto es Claridad Norteña Ya lo dije, ya lo sé Por favor, por favor, discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas nuevo y también Ya mejor me callaré Ay, pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero, te lo juro Te arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto por ese suertudo Y si no fuera un caballero, te robaba y no un beso sino toda la semana Para hacerte el amor hasta que te cansarás Pero soy un caballero y mejor Mejor no te digo nada 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 No te digo nada